Espérame, 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 a ver, ¿quién habla? Marimar, no, ¿qué no, papá? Tenía mucho suerte. ¿Qué pasó, hijo? Silve. Dime. No, pero yo, el sábado, silve. Sí, ya sé, no pude ir el sábado, pero mañana voy a ir, ¿qué se te ofrece? No, 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 yo quiero ahorita, yo ocupo la feña. Pero es que estoy en Yuma. Dile, dile. Tengo mucha hambre, mamá. Antes estaba yo jugando contigo, soñando, y no miro, mi amor no vino. ¿Soñando? Claro, mi amor. Lo que no. Oye, oye, Tali. Mira, mira, Tali, yo no puedo ir ahorita. Mira, estoy en Yuma, dile, Elizabeth, que te prestes cien pesos, dile, Elizabeth. Me doy tus tacos. Sí. Ándale, pues. Ándale. Ok. ¿Eh? Ok, entonces, pórtate bien, ¿ok? Te espero, mi amor, lo quiero. Adiós. Pásame, Elizabeth, pásame, Elizabeth. Mande. Buenas noches, buenos días. Pues depende de dónde nos den, ¿verdad? Miren, la llamada que ustedes acaban de ver es, me la manda una chica, Elizabeth, muy buena persona. Eh, se comunica conmigo cuando Tali quiere mandarme un mensaje. Eh, si ustedes ven la, alcanzan a entender lo que la Tali me dice, es que tiene hambre. Que tiene hambre y que la tienda de la esquina no le, no le, no le fía. Entonces, Tali es mi amigo, ¿verdad? Y él sabe a quién acudir. Eso es lo bonito cuando ayudas a las personas. Él sabe que me habla y lo voy a sacar del apuro. Yo le dije a Tali, Tali, mi niño, le dije, yo no puedo ir ahorita. No puedo, pero te voy a conseguir algo. Y le hablé a una persona y le va a llevar algo. Entonces, este, eso es a lo que yo me refiero, haciendo un mundo mejor. Si Tali, yo no hubiera existido en su vida, él ahorita se duerme con hambre, se duerme con sed. Me explico. Por eso quiero que entiendan, que entiendan que a veces yo tengo que ir a México. A veces me regaña la gente. Gilbert, ¿qué andas haciendo? Pero créanme que lo hago de cariño, lo hago de corazón. ¿Ok? Entonces, este, espero les haya gustado el video de Tali. A mí me parece súper simpático. Me cae re bien. Dice que soñó conmigo. Dice, no, 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 yo lo adoro a mi Tali. Pero bueno, se los quería platicar y nos vemos pronto. Era todo. Que tengan muy buena noche, muy buenos días. Ya ni sé de parte de todas las personas que nos ven. ¿Sale? Hoy Tali va a cenar muy rico. Se los garantizo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.